No lo puedes lavar Don Chefe Capaney El mero mero del asilo El mero del asilo Quieren una entrevista, aquí se encuentra Don Chefe No quiere No quiere, hay que echarle aire a las llantas Es que si, las llantas tienen poco aire No quiere, no quiere Ya casi, ya casi, ya casi Ey, déjate un encendedor Déjate un fosforito Jajaja 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 Paletas, 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 sirianos A querer paletas, minuta Ahí va, ahí va, ahí va, ya casi, casi ¿Qué batería es? Miflaje florecerá, el de T del costra Bueno, él no quiere encender el Yondir Por más que le golpearon el motor de arranque, vamos a ver si la batería Están limpias, los bornes están limpios Hay que checar si están flojas No quieren, no quieren El costor ni la neta Sí, ahí va El patrón se lo va a arrancar, ya van a ver Ya ven que el patrón polaco es el patrón ¡Vamos! 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 Alhamdulillah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la abastita! ¡He acabado de disfrutar! ¡Viva la abastita! ¡Aplausos! ¡Viva la abastita! ¡Viva la abastita! ¡No te digas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!